Este, bienvenidos a todos ustedes a esta su gustada sección en la cual nosotros vemos la vida y obra de los distintos personajes más relevantes dentro de todos los universos. Y en esta ocasión, ¿qué creen? Les estaremos hablando no solo de un personaje, sino de uno que es el verdadero gran buen muchacho del universo Marvel, el cual es... Nos estamos refiriendo a Locke, o sea, este es su verdadero nombre. Entre sus alias se encuentran Slobberchops y Sparky. Entre sus familiares tenemos a Bixby, a The Beast, a Doc Jo, y tenemos a Poppy y dos familiares más que no han sido todavía identificados. En su grupo de afilación, él pertenece a la familia real de los inhumanos, también fue compañero de Beta Ray Bill, de los Guardianes de la Galaxia, y los Cuatro Fantásticos. Su base de operaciones básicamente es en Nueva Atilán, en el área gris de la luna, en Nueva Atilán, en el río Hudson, en Nueva York. También fue en Jersey, en Atilán, en el área azul de la luna, y en los Himalayas, en China. Él no tiene una identidad secreta, su ciudadanía obviamente es de Atilán, su estado civil es soltero, su ocupación es ser el acompañante de la familia real. Él, de sus características, es macho, mide un metro con 52 centímetros, tiene un peso de 562 kilos, tiene ojos cafés, su cabello es café, y sus señas particulares es una antena de dos puntas en la frente. Entre sus poderes y habilidades se encuentran... Su mayor poder es la habilidad de teletransportación, con la cual puede desplazar hasta una tonelada a través del espacio e incluso a otras dimensiones. Para que Lockjaw pueda teletransportar a una persona, debe de estar a un radio no mayor a 4 metros, aunque es preferible que esté en contacto con él. Su rango de teletransportación oscila de los 3 metros a los 384 mil 400 kilómetros, la cual es la distancia de la Tierra a la Luna. Aún no se sabe si puede superar esa distancia. La naturaleza de su teletransportación se cree que es ciónica y es acompañada de una descarga eléctrica visible que sale de su antena. No requiere tiempo de recuperación una vez que emplea su poder. La manera en que Lockjaw determina la distancia de su punto de inicio a su destino es desconocida. Su olfato le permite localizar y seguir esencias a través del espacio y dimensiones. Ya que el olor no viaja a través de esta manera, se cree que es una habilidad extrasensorial. Además tiene una superfuerza y es capaz de cargar hasta 1632 kilos en su espalda. Entre sus debilidades destacan sus recurrentes necesidades caninas, además de su deseo de perseguir animales. Su historia es... Este gigantesco perro es la leal mascota de la familia real de los inhumanos. Surge de la experimentación genética que hace la raza de los inhumanos con los caninos. Su madre fue llevada a Atilan para experimentar por el Surgeon Supreme. Así que su perra madre fue pereñada con el fin de practicar el proceso de la terrigénesis desde el vientre. Locke Joe fue un éxito a comparación de los demás cachorros. Que antes de que fueran removidos del vientre de su madre para una posterior experimentación genética, Locke Joe hace uso de sus poderes por primera vez teletransportándolos a cuatro distintas ubicaciones. Brooklyn, Savage Land, Gundagore y la Tierra 8311, que es la tierra del mismísimo Spider-Ham. Él cuenta con el cariño de toda la familia real y ha sido muy ligado a Crystal, que es la menor de la familia y que fungió como niñera o chaperón de ella, inclusive en su tiempo con los Fantastic Four. Pero tiene un lazo muy afectivo con Black Malt, el rey de los inhumans. Él es utilizado recurrentemente como medio de transporte temporal y espacial. Como dato curioso, en el número 3 de la serie de The Thing, John Byrne proponía que en realidad era un Inhuman, que fue deformado por el proceso de la terrigénesis. Pero eso no gustó en la editorial y se volvió a su origen tradicional que ya comentamos. Otros personajes con los que cuenta con un lazo afectivo muy desarrollado es con Ben Grimm. Y hace poco fue mandado nuevamente como chaperón, pero de Miss Marvel, que le ayudó en su lucha reciente en contra del clon de Thomas Alva Edison, que es simplemente conocido como The Inventor. Y con eso terminamos precisamente de la presentación de este gran personaje. Sabemos que les gustó y quieren saber tal vez más vidas de otros personajes, superhéroes o supermascotas. Sintonícenos en la próxima transmisión que tendremos del Kenesken exclusivo para los Patreons.